Ayer te vi que subías por el camino a la fuente Ayer te vi que subías por el camino a la fuente Ayer te vi que subías por el camino a la fuente Ayer te vi que subías por el camino a la fuente Ayer te vi que subías por el camino a la fuente Ayer te vi que subías por el camino a la fuente Ayer te vi que subías por el camino a la fuente Ayer te vi que subías por el camino a la fuente Ayer te vi que subías por la fuente